La única forma de mantenerme cuerda y sana es yendo a la psicóloga, o sea, de verdad que para mí es como comer, y voy una vez a la semana. Chaban Podcast es presentado por Yes You Can. Jackie, feliz que estás aquí. Tengo que confesar que en el momento que te escribí por Whatsapp y me dijiste, ya vale, llámame ahorita, que voy entrando al psicólogo. En dos horas llámame, me dije, este es de las mías. Porque yo toda la vida he estado en psicólogo y te juro que siempre para mí fue como súper pesado, era como un secreto, ¿no? No le decía a nadie que yo iba a terapia porque sentía que eso era como para gente loca, o había como un estigma alrededor. Y me encantó que tú me platicaras así, yo dije, es de las mías. Es que sigue habiendo un estigma, o sea, no creas que no, yo te voy a decir por qué. O sea, en mi casa lo vivo. Primero feliz, gracias por la invitación, feliz de compartir contigo, de platicar un poquito, de conocerte más. Ya sé. Y sí, la verdad que yo, la única forma de mantenerme cuerda y sana es yendo a la psicóloga. O sea, de verdad que para mí es como comer. Y voy una vez a la semana. Yo igual. Pero es que ahorita se ha vuelto como ir a manicure o ir a hacerte el cabello, ¿verdad? Pero depende quién. Ahorita les platicaba que mi marido no cree en la terapia. O sea, yo le he dicho, oye, acompáñame un día. O sea, que cero terapia de pareja. ¿Estás con la psicóloga? Ay, no, suerte con tu psicóloga. O sea, no. Y él me dice, no, no, yo no voy a ir. Tú, tú ve. Pero claro, yo, esto lo, perdón, les dije, les advertí que hablaba con la mano. Este, lo hablo con mi psicóloga. Le digo, es que Martín no cree en esto. Y me dice, está bien. Hay que respetar lo que cree cada quien. Pero ¿sabes una cosa? Si tú cambias, a fuerza va a haber un cambio alrededor de ti. O sea, en una pareja no tienen que ir las dos personas a terapia para que haya un cambio. Entonces, si tú cambias y ves las cosas de otra forma y, o sea, automáticamente todo va a cambiar. ¿Y en qué momento empezaste a hacer terapia? ¿O que dejó de ser un tabú para ti? Te voy a decir algo. Yo creo que yo empecé un poquito antes de la pandemia. Pero se intensificó en la pandemia. Porque pues yo creo que todos necesitamos mucha ayuda en la pandemia. Y más yo con cinco niñas en mi casa. Veinticuatro horas al día. O sea, era como, por Zoom, por favor, alguien. Cinco personalidades totalmente diferentes. Y mi marido, que vale como por cuatro niños. Imagínate, yo era de, me estoy ahogando a alguien, dígame la salida. No, fue, la pandemia, ya supongo que lo has hablado con muchas personas, sí nos cambió la vida al mil por mil. Claro, yo estaba trabajando mucho. Entonces, me ayudó a conectar mucho más con mis hijas y con mi marido. Fue un tiempo de, ok, no hay mundo exterior. Estamos nosotros y ya. Y ahí aplicar lo que la psicóloga te había dicho. Porque sin herramientas también uno se agarra con los pelos. Claro, pero es que ahí fue cuando empecé a buscar mucho más ayuda. Siempre he tenido psicólogas, mujeres. Entonces, busqué mucho más ayuda para poder ayudar también a mis hijas. Porque aparte yo era la maestra de mis hijas. Porque no iban a la escuela, estaban en clases sonar. Y yo me volvía loca. Yo era de, es que pone atención. Y toda la clase viendo que la mamá, ya sabes. O sea, me costó mucho trabajo. Tuve que buscar una salida para poder saber un poco guiar a mis hijas. Ayudar también a Martín de alguna forma. Y yo a aprender a respirar profundo y aceptar la vida como es. Aceptar la realidad como está. Y hay cosas que no podemos cambiar. Hay que aceptarlas y verlas de la mejor forma posible. Entonces, ahí fue cuando busqué mucho más ayuda. A lo mejor antes de eso tenía una vida tan, ah, y tenía tres hijas. No pasa nada. Cinco. Ay, Dios mío. Te busquemos ayuda, ya sabes. Yo estaba leyendo en tu libro y tú hablas de un capítulo que fue doloroso en tu vida. Que fue la pérdida de tu bebé. ¿En ese momento tenías terapia o pudiste? Yo no. Antes de eso no había tenido terapia. O sea, sí ha sido el golpe más duro que he tenido en mi vida. Y para Martín también. Porque fue igual de doloroso para los dos. Pero ¿cómo ahí te das cuenta cómo lo manejamos diferente? Yo lloré dos meses enteros. O sea, desde que pasó. Digo, por un lado, mi mayor ilusión estaba viva y estaba luchando por su vida. Jackie, mi hija, que estaba en terapia intensiva. Entonces, tenía que estar bien. Porque eran los dos. Eran los dos. Era un niño y una niña. Falleció el niño, que le íbamos a poner a Martín como mi marido. Entonces, pero Jackie nació muy chiquitita, prematura, en la semana 34. Entonces, estaba en terapia intensiva. Entonces, Martín me veía llorar y llorar. Él no. Él firme. De repente, cuando estábamos solos y estábamos en el hospital, él se ponía y lloraba conmigo. Pero, o sea, cuando había alguien más, no. Él fuerte, fuerte. Y él me decía, llora lo que quieras. Aquí estoy yo. Soy tu roble. Pero, cuando vayamos a terapia intensiva, a abrazar a nuestra hija y a darle, a intentarle dar de comer, porque no comía, teníamos que ayudarle con una jeringa, porque pegarmelo así no era opción. Y estaba tan chiquita, no tenía fuerza. Entonces, me dice, ahí no puedes derramar ni una lágrima. Tienes que ser fuerte por tu hija. Y, ¿sabes qué? Martín fue mi psicólogo en ese tiempo. O sea, él fue mi roble. Claro que tuvimos nuestros momentos de los dos estar, te digo, juntitos en esa habitación, porque también el doctor dijo, yo también estaba muy mal físicamente, emocionalmente y físicamente. Entonces, no me daban de alta. Cuando me dieron de alta, Martín le dije, ¿qué hacemos? Vamos a estar viniendo cuatro veces al día a ver a la bebé. Me dice, no. Nosotros nos quedamos aquí a dormir y nos vamos a ir del hospital el día que la den de alta a ella. Entonces, nos quedamos ahí en el hospital 21 días, hasta que a ella la dieron de alta. Entonces, nos ayudó mucho para no tener distracciones de otro tipo, estar él y yo apoyándonos todo el tiempo, estar cerquita de la niña, cualquier cosa. Estamos a pasos de estar al lado de ella. Y fue, sí, fue una etapa muy dura cuando ya nos fuimos a la casa. Claro que mis papás fueron un gran apoyo también, porque yo tenía las paredes pintadas, por ejemplo. El mismo cuarto, los dos, Martín y un cuarto de carreras, y Jackie, un corazón y todo rosa. El cuarto era compartido de los dos. Entonces, mi mamá y mis mejores amigas llegaron y, o sea, ayúdenme a pintar esa pared, a deshacerme de la otra cuna, a arreglar todo, a reacomodar antes de que yo llegara. Porque hubiera sido, la verdad, durísimo el llegar a mi casa con mi nenita, por fin, ¿no? Pero ver dos cunas, dos todo, dos dibujos, dos nombres, ¿no? Entonces, ellos se encargaron, aunque digo, no hay nada que borre lo que sabemos, ¿no? Y lo duro que fue, pero sí hubiera sido un shock más fuerte. Entonces, hubo mucha gente que también me ayudó a superar esa parte. Que yo te voy a decir algo, son de ese tipo de pérdidas que yo creo que nunca superas, pero aprendes a vivir con eso y lo aprendes a ver de otra forma. Sí, yo estaba leyendo un quote ayer y decía que cuando uno tiene ese tipo de dolores, como que, you don't move on, you just move forward. Exacto. Que es como que, pues, aprendes a vivir con eso y que creces a pesar del dolor, ¿no? O sea, uno crece y el dolor se queda allí y uno va madurando y es como que el corazón se va aporreadito y todo, pero se va poniendo más fuerte. Otra cosa que me ayudó mucho fue el libro. El escribir el libro, no nada más escribirlo, pero después cuando trabajando con la editorial y tener que leerlo y releerlo y releerlo, cada vez que yo llegaba a ese capítulo lloraba. Entonces, fue terapéutico para mí escribir el libro y tener que leer tantas veces el libro. Cada vez que llegaba ahí, lloraba. Pero te iba a platicar otra cosa de eso también importante. ¿Ahorita sientes que ya lo...? Ah, según yo ya, ahorita puedo hablar perfectamente. Hace unos años tú me hablabas de perdiste a tu hijo, o sea, lloraba. Ahora ya lo tomo mejor. Pero luego hay detalles, por ejemplo, como Jackie, mi hija mayor, que ella desde que estaba chiquita, se lo platiqué, le dije, tú ves, tu hermanito Martín y que está en el cielo y tienes un ángel que te cuida. Y a las hermanas, le digo, ustedes también tienen a su angelito que las cuida. Las más chiquitas como que todavía no lo asimilan, tienen cuatro años, pero las tres grandes ellas saben perfectamente. Y cuando rezamos en las noches, sí, nuestro hermanito Martín que nos cuida. Y así, o sea, no se les obvia y lo tienen muy presente. Y el otro día la maestra de Language Arts de Jackie me manda y me dice, mira lo que escribió tu hija. Entonces, me pongo a ver la tarea y la pregunta era, si pudieras conocer a alguien vivo o muerto, ¿a quién te gustaría conocer y por qué? Yo supongo que ellos se referían a alguien famoso, ¿no? O sea, no sé qué habrán contestado los otros niños, ¿no? Alguien famoso, Taylor Swift, no sé qué habrán contestado. Y ya que contestó, me hubiera gustado conocer a mi hermano. Me encantaría, ay vaya, eso sí voy a llorar porque sí lloré cuando leí lo que escribió mi hija, pero imagínate, tiene diez años. Y nunca creí que lo tuviera tan presente en su vida. Me gustaría haber conocido a mi hermano. Me gustaría decirle lo increíble que son mis papás. Me gustaría enseñarle lo que me gusta hacer. Le diría que me gusta la gimnasia. Y ya sabes, o sea, le empezó como que a escribir muchas cosas. Y me gustaría saber cómo es él. Y ya, o sea, fueron algunas frases nada más. Y yo dije, wow, y te lo juro que eso sí me hizo llorar. Porque, no sé, el ver a mi hija expresarse de esa forma y verlo de una forma tan natural. Y desde el amor. Y desde totalmente el amor. Y además decirle, me gustaría decirle lo increíble que son mis papás. Ay, no, el concepto que tiene ella de nosotros, ¿no? O sea, vamos por buen camino. Pero sí. Los tipos de terapia son muchísimos. Porque hay gente que, pues, hace la terapia experimental. ¿Cuál es la terapia que de pronto a ti te ha marcado más? Ay, perdón. Me lo subo más. Es que las manos. ¿Ahí? ¿Está mejor? ¿Ahí estoy bien? Me agacho. Ok. Por ejemplo, yo últimamente he estado haciendo alguna terapia. El otro día fuimos a un sitio en Tennessee que se llama Onsite, que te quitan el teléfono por siete días. Ay, qué bonito. Digo, yo me muero con cinco hijas que me quiten mi teléfono. Pero sí. Pero está buena la terapia. ¿Pero qué haces? Pues, básicamente llegamos. Yo tenía mucho miedo porque, pues, de nuevo, uno piensa que el mundo se va a acabar sin uno. Y el ego te dice, te vas a morir, el negocio, la familia, ¿qué vas a hacer siete días sin teléfono? Y, pues, literalmente llegas y yo pensaba que yo iba a trabajar, iba con una lista de cosas por hacer. Y lo primero que me dicen es, pues, no vas a hacer, vas a hacer. Deja los cuadernos a un lado. Aquí no vienes a hacer, vienes a hacer. Deshazte de todos los to-dos y empieza a concentrarte porque lo que vamos a hacer es trabajar el niño interior de cero a siete años. Y que al final que todo va para allá. O sea, todas las terapias que uno hace como que te llevan a sanar esa etapa de la vida de uno que es como cuando te crean las historias. Pero, ¿ves cómo es tan importante la educación de los niños chiquitos? Por eso, a mí gente que me dice, ay, bueno, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no te pones a hacer novelas otra vez? Y yo digo, hacer novelas significa no estar con mi familia porque nadie me cuenta, yo las he hecho, ¿no? Y mi hija mayor tiene, tiene ya diez años, pero las demás, las gemelas tienen cuatro años. O sea, yo quiero estar presente y más que soy consciente ahora que he hablado tanto con mi psicóloga de lo importante que son los primeros años de desarrollar el terómetro, el telómero, ella le dice, el telómero. Y ella, ahorita que dices que te desconectaste, ella habla mucho de desconectar para conectar, ¿no? Entonces eso fue yo creo que lo que tú hiciste en esos diez días. Te desconectaste, pero para conectarte contigo. Conmigo otra vez. Que es la persona más importante. En los momentos de silencio había a veces que escuchaba mis propios pensamientos, mis propias creencias y las podía ver como más de cerca. Y yo, wow, eso ni siquiera lo pienso yo. Esa fue una historia que alguien creó, mi papá, mi maestra, quien sea, y que se repite, pues, una y otra vez. ¿Tus hijas las has llevado a terapia? No las he llevado a terapia porque como que te digo que lo tengo que negociar con Martín. Porque él no cree. Pero hubo un fin de semana que... Imagínate ahora a Martín sin teléfono por siete días a Onside. Estaría buenísimo. Por favor, hay que mandarlo. Le haría muy bien. Pero para convencerlo te reto. Está cayendo que lo comento. Pero un fin de semana que él estaba de viaje, New York me dijo, me interesa convivir con tus hijas como para entender muchas cosas. Entonces la traje un día, un solo día, una mañana. A la psicóloga. A la psicóloga. Y ella estuvo sabiéndolas nada más. Cómo eran, cómo me hablaban, cómo convivían conmigo, cómo convivían, cómo jugaban ellas, cómo se hablaban, como todo. Y a partir de eso, ya solamente una mañana tuvo para describirme perfectamente. Hasta te lo juro que grabé cuando ella me dijo. Me escribió perfectamente a cada una de mis hijas. Me dijo los issues que podía tener el día de mañana. Y yo digo, eres bruja, New York. No, no, no es. No, entonces este... Y lo platiqué con Martín. Ah, le digo, sí me dijo mi mamá porque aparte estaba mi sogra. Me dijo mi mamá que vino la psicóloga. Y yo, sí, sí vino. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es parte importante. Y creo, aparte del día de mañana, si mis hijas necesitaran una ayuda, aunque Martín no crea, él es el mejor papá que yo conozco. Y da la vida por sus hijas. Entonces, si en algún momento ellas requerían hablar con alguien más, que no sean papá y mamá, obviamente buscaríamos una opción para ellas. Y yo creo que lo estás normalizando tú también. Porque ya el hecho que ellas una vez a la semana, tú digas, yo voy a mi terapia, yo voy a platicar conmigo, conmigo. Porque creo que es como un salvavidas, además, que nos dan para tener las herramientas. Porque, por ejemplo, tengo a mi súper psicóloga de toda la vida, que es mi mamá. Pero mi mamá involucra el corazón. Claro. No, entonces es diferente. O sea, tu mamá siempre va a estar de tu lado. Aunque mi mamá sí me ubica, ¿no? Pero no es lo mismo que hablar con tu psicóloga, que te va a hablar desde otra perspectiva, te va a hacer caer en cuenta de muchas cosas, que tu mamá tal vez por cariño y por amor no te lo va a hacer ver. Y que muchas veces los papás son los que nos meten algunas ideas, que de pronto a ellos, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño de pronto creencias sobre el dinero. La gente rica, ahí esa gente es mala. O hay que tener cuidado porque el dinero trae problemas. Esas mismas creencias me las dio mi papá y mi mamá sin querer. A ellos se las dieron. Claro. Pero he tenido yo que trabajarlo. Yo, de hecho, descubrí que hay psicólogos, psiquiatras, terapistas de la finanza hacia el dinero. Y me ha tocado reunirme una vez a las... Yo tengo con todos. O sea, mi schedule es... No, pues me tienes que pasar. No, 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 no sabes. ¿Qué te ha funcionado? Mi schedule es una vez al día, yo creo, yo tengo la situación con life coach, con terapia de dinero, con terapia de... Porque siempre uno se está preguntando, ¿será que soy buen hijo? ¿Será que soy buen esposo? ¿Será que soy buen amante? ¿Será que soy buen jefe? O sea, por todos lados vas como cuestionándote. O sea, ¿será que soy suficiente? ¿No? Necesitas un especialista en cada tema. O sea, no suena mal. Otro tipo de terapia que he tomado, que no sé si tú has tomado, con mi astróloga. A ver, cuéntame. O sea, es otra forma de conocerte. O sea, hace poco me hice mi... Ya me la había hecho hace mucho tiempo, pero como que tienes que estar conectada con... No sé, me la hice y como que no le hice mucho caso. ¿Con la carta astral? Hace... Hace... Creo que... No sé si estaba soltera todavía o recién casada, pero no era ni mamá, ¿no? Y ahora me la volví a hacer. No nada más me la hice a mí. Se la hice a mi marido y a mis cinco hijas. Claro, fueron sesiones de días, ¿no? Claro, claro. Imagínate, diez horas hablando de toda mi familia y yo hubiera quedado... Pero la verdad que se me hizo súper interesante. Y otra cosa que Martín no cree. ¡Ay, la astróloga! Le puse... Grabamos en un... Porque fue por Zoom. Entonces le dije... Le puse... Siéntate aquí una noche. En vez de ver una serie, le dije... Play. Le puse... Escucha lo que tiene que decirte. Y se quedó impactado. Porque me dice... Claro, me googleó. Me googleó. Por eso está diciendo eso. Le dije, espérate tantito. Espérate tantito. Luego ya empezó a decir unas cosas que ya ven... Yo no sabía. Y él se quedó. Entonces le dije... Eso no lo pudo haber googleado. Ojo. No, te ayuda a conocerte y entender... A mí, en mi caso, muchas cosas entender de mi pareja. De mí misma. Y lo de mis hijas. Martín me dijo, yo no lo quiero escuchar. Yo hasta lo anotaba. Tomaba notas. Lo veía. Tengo... Lo tengo grabado. Todo. Y él me dijo, yo no lo quiero escuchar porque me voy a predisponer. Claro, claro, claro. Y no quiero. Le dije, ¿está bien? Muy respetable. Le dije, pero yo sí lo tengo ahí guardado porque lo tengo clarísimo todo lo que me dijo. Y en cinco años lo quiero volver a escuchar. Y en diez años lo quiero volver a escuchar. Espero que Dios me dé vida. Pero la verdad que es muy interesante. Y te ayuda a entender por qué algunas actitudes de mis hijas, si son hijas del mismo papá y la misma mamá, ¿por qué cada una es tan diferente? Son diferentes. Y por qué reacciona diferente ante las situaciones. Y por qué una me hace berrincha y la otra no. Y por qué... Si la educación es la misma para todas. Pero no. No puede ser igual la educación para todas. Con una tengo que ser mucho más manodura y con otra tranquilo porque ella solita sabe lo que hace, lo que... O sea, ¿sí me entiendes? Y entonces, platicar con mi psicóloga. Platicar con mi astróloga. Oye, ¿cómo manejo esta situación? Es que... Espérame, déjame ver que... Y las preguntas que ellos te hacen. Porque a veces te hacen unas preguntas que es lo que lo hace a uno... Claro. Irse para adentro y decir... Claro. Oh, espérate. Yo no estaba viendo esa perspectiva, ¿no? Claro. Yo estaba viendo el vaso de otra manera. Ajá. Por ejemplo, yo he estado haciendo diferentes tipos de terapia y algo que a mí, por ejemplo, me abrió los ojos fue no dejes que tu pareja adivine cómo te gusta que te amen. Haz una carta y explíquela a tu pareja. Mira, a mí me gusta que me rasques acá. Aquí me... A mí me gusta que me hables de esta manera. No hagas que la otra persona adivine cómo te gusta que te ama. Porque uno tiende a amar como a mí me gusta. Y esperas que te respondan igual. Pero pues no son adivinos, ¿no? Hay que hablar las cosas y decírselo. Entonces, llega un momento donde le haces más fácil porque si literalmente le haces una carta le dices, mira, esto es lo que a mí me gusta. Esa persona va a entender y no va a ir a pues darte las heridas que normalmente uno tiene de niño, ¿no? Que hay cosas, por ejemplo, yo me doy un golpe con la mesa y lo que más me enoja es que me toquen en ese momento. ¿Y qué es lo que hace una persona? Te va a abrazar. Claro, consolar, sobarte, sana, sana colita de rana. ¡Exacto! Entonces, ya cuando tú le dices a la otra persona, mira, esto es lo que, como a mí me gusta, ya pues abres un camino. Y lo otro que aprendí, fue de las cosas que más me impactó, es que en todo el tiempo, con todas las relaciones, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, estamos siempre en un triángulo. Entonces es, o estás de víctima, o estás, eres el, pues, el agresor, o estás de salvador, en cualquier relación, o hasta con uno mismo. Y me decía a mí, la psicóloga me decía, tú lo haces con la comida, fíjate que de pronto estás con la comida, eres víctima. Ay, que yo he trabajado mucho, qué tanto que me merezco una pizza, yo qué tanto he trabajado, el vinito, te la comes. Te la comes y enseguida empieza el agresor. ¿Para qué te la comiste? Pero si estabas también foca. La lojita, ¿y por qué la lojita de quién es? Entonces siempre estamos jugando en esos, Mira, qué interesante. ¿Qué has aprendido tú en las terapias? Uy, que no. Mira, ahorita estoy pensando de cuando estaba soltera, no era terapia, pero era una persona como que te limpiaba la energía, esas cosas, que esa es otra cosa, ¿no? Pero hay algo que me dijo muy claro cuando yo, mi mamá siempre me decía, ay, es que Jackie, tú tan exitosa, este, en tu carrera, y trae, y amas tu trabajo, ¿por qué? No tienes suerte en el amor. Mi mamá, ¿no? Y yo, mamá ya, porque hay que besar sapos para encontrar el principio azul, mamá, ¿no? Pero esta persona que yo veía que te limpiaba, y que, o sea, siempre cosas muy lindas y positivas, me dijo, aprende a decretar. Y también ella me dijo, escribe y pide exactamente lo que quieres y cómo lo quieres, pero tienes que ser súper clara y exacta en lo que pides, o sea, de que quiero que sea alto, sí, lo puse en mi carta, quiero que sea alto, que me ponga tacones y que no lo pase, ¿no? O sea, que sea súper detallista conmigo, que sea, que huele rico, que, no sé, tonterías, si quieres, pero así, hice una lista extensa, ¿no? De cómo quería yo a esa persona. Te lo juro, no sé si un mes, dos meses después, conocí a Martín, mi esposo, y cuando yo lo vi, o sea, de entrada lo vi así, grandote, así yo, me encantó, oigan, y eso que dicen que no te enamoras a primera vista, pero yo se los juro que sí me enamoré de mi marido de primera vista, lo vi y dije, mi carta, mi carta, este es, obviamente lo dije, ching, no puse esto, no puse esto, no puse eso, o sea, obviamente no todo es perfecto y si se me olvidó pueden ver algunas cositas, ¿no? Este, que él seguro dirá de mí también, ¿no? Este, pero también es importante aprender a decretar y a decirle al mundo y a la vida y a Dios, ¿qué es lo que quieres? Este, y otra cosa, que yo siempre he sido con una personalidad muy, siempre he sido perfeccionista, o sea, desde niña, o sea, lo traigo de sangre, pero aparte mi mamá como que ayudó un poquito más, porque ella es muy así, entonces ella me estudiaba y eran dos de la mañana y no me sabía la lección y, otra vez, hasta desde arriba, hasta que no te equivocas, ni en un punto, ni en una coma, entonces siempre fui de diez abanderada, este cuadro de honor, así, ¿no? ¿Y eres así con tus hijas ahora? Es que me he tratado de controlar un poquito, o sea, porque mi mamá sí era de que no, bórralo y vuelve a hacer la tarea, porque te, entonces yo empiezo así, empiezo con mi hija, no, 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 esto no está bien borrar, mamá, ya relaja, y yo, sí, o sea, no quiero que sufra como yo del perfeccionismo, entonces me controlo, ya sabes, me trato de controlar, pero hay veces que sí quisiera, este, ahora sí que transmitirle ese perfeccionismo, pero no, la verdad que me limitó mucho, entonces trato de no, entonces, ¿qué he aprendido a través de estas terapias? A let it go, o sea, relajarme, a entender que nosotros no podemos controlar nada, hay cosas que no, hay cosas que sí hay que trabajar, para luchar por lo que queremos conseguir, pero hay cosas que luches o no luches, no van a pasar, es como, y si algo pasa y llega a tu vida, de repente es aprender a acoplarse a lo que viene, y a tomarlo de la mejor forma, y aprender de las cosas que se nos vienen enfrente, y de cuando caernos, levantarnos y seguir adelante, y buscar un objetivo, mi mamá siempre dice, que te digo que es mi psicóloga también, mi hijita, en esta vida hay que tener amantes, no lo malinterpreten, ¿no? Este, siempre hacer algo que te apasione, que te haga feliz, y que te llene tu corazón, y gente cerca a tu vida que te haga reír, y que te haga sonreír, y que te haga ver la vida más feliz, ¿sí me entiendes? Entonces, son de estas cositas que, que varios psicólogos de la vida me han enseñado, tanto mi mamá, mi papá, por supuesto, las psicólogas que han pasado por mi vida, hasta tus exparejas han sido psicólogos en tu vida, y te han hecho aprender, entonces, pues, así como esta, he aprendido muchísimas lecciones. Normalmente, cuando uno, yo creo que, que va a estas terapias, empieza como a, como a pelar una cebolla, ¿no? Literalmente, como que cada vez, te da, o sea, como que tienes una versión tuya, dices, ah, aquí está perfecta, y vas pelando, y salen, salen diferentes personalidades, diferentes matices, y vas conociendo. Totalmente, te vas, qué importante es conocerte a ti misma, si no te conoces tú, ¿qué? ¿no? Ahorita me estoy acordando de otra terapia que tomé en México, pero es que no estoy un psicólogos. ¿Sabes que estaba hablando ahorita con Rocío, que está aquí afuera, una de nuestra productora, y me decía, mi terapia es caminar, o sea, hay tantos tipos de terapia, claro, y gente, yo salgo, exacto, y para ella caminar, pues, estar sola, el ejercicio, y yo creo que la gente también, pues, asocia solamente terapia con una sola, y hay tantos colores, y tanta manera, bailar, o sea, hay tantas cosas que... me encanta la música, pero también, de repente, cuando estoy así, en modo, este... ¿eléctrica? Pues sí, eléctrica, todo lo que, no sé, hay muchas palabras que le podría poner a esto, cuando estoy en modo, que es contrario al modo zen, te juro que me cierro en el baño, agarro un aceite esencial, que me calma, respiro profundo cinco veces, y mis hijas, ¡ah! ¡No, fuera! ¡Toco mamá! Y yo, con mi aceite esencial, te lo juro, le doy cinco respiras profundas, con mi aceite esencial, salgo y veo la vida diferente, o sea, así de fácil puede ser una terapia instantánea, ¿sí me entiendes? Pero esta terapia que te estaba platicando, es con una argentina, que está en México, que ella, pues, tiene un don, ¿no? Tú le das la mano, tú llegas, te sientas, te da la mano, cierra ella los ojos, y se conecta, no sé de qué forma, como con tu vida, con tu pasado, y con esas creencias, es que te inculcaron tus antepasados, o sea, tus papás, tus abuelos, más atrás, o sea, mucho más atrás, entonces dice, ¿me permites romper esta creencia de da, 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 da? Y yo, sí, y además no puedes contestar de, claro, sí, 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 sí o no, o sea, sí, entonces, me empieza a decir, y hablar de mis papás, y hablar de mi mamá, oye, tu abuelo, que no sé qué, y yo, no, ¿como una regresión? No, porque no son regresiones, es como que ella, de alguna forma, al tocarte la mano, conecta con, con esos limitantes, que han tenido en tu vida, puede ser karma, limitantes, y, y la verdad es que, me sirvió mucho en su momento, no he ido a México, por eso no he ido a verla, pero estaría muy interesante, volver a ir después, ahora de cinco hijas, pero luego te hace una listita, de los decretos, que tienes que estar repitiendo, y eso te ayuda como a reafirmar, y a romper con esas cosas, que te limitan en tu vida, entonces, como tú dices, hay muchos tipos de terapia, hay que buscar, la que sea que te funcione, y no hay que soltar, no hay que desembolsarse, para, para poder estar cuerdos y sanos, en esta vida. Yo me acuerdo que, que también, eh, leí en algún momento, cuando yo estaba en el proceso, de buscar terapia, probé muchas terapias, y me di cuenta que es como, como un dating, ¿no? Es como ir a dating. Esto me sirve, esto no, bye next. Exacto, porque a veces también se crea, este compromiso gigantesco, con que tengo que ir, a este psicólogo, y si no te gusta, entonces, ¿qué le digo al psicólogo? Y se vuelve un trauma, no más, eso, entonces, no, si, pues, si te gusta, chévere, si no, next, literal, no funcionó conmigo, o alguien te recomienda, este psicólogo es maravilloso, este terapista, y no conecta contigo. Me ha cambiado la vida. Para mí, terapia es amor propio, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? 100%, trabajar en ti, ¿cómo voy a amar a los demás? No hay forma. Es como la prioridad, es como, como dicen por ahí, ponerte primero a ti el respirador artificial. Exacto, como en los aviones. Antes de ponérselo, ¿no? Exactamente, así es. Qué maravilla. Así es. ¿Qué haces cuando ves a alguien sufriendo de pronto, y tú lo ves así desde afuera, y, y pues, de pronto esa persona no quiere ir a terapia, o no quiere recibir ayuda, ¿cómo los guías, o a tus hijas, en algún momento, o a Martín? No, Martín te digo que no se deja de ayuda. No se deja. O sea, trato, trato, trato con él, para allá, para Jonsa. Por favor, sí, llévatelo, por favor, o sea, me vas a cambiar la vida. No es un tipazo, Martín, la verdad. Pero bueno, cada quien, y yo creo que eso tiene que ver con educación, y la creencia que le dieron sus papás, sus papás nunca fueron a terapia, pues él no cree. ¿Tus papás iban a terapia? Mis papás, fíjate que antes no se usaban. No. No. Y yo las llevé, los llevé también a ellos con mi psicóloga. O sea, las llevé con mis hijas, y mis papás voluntariamente fueron, papás tienen que venir con mi psicóloga. Entonces, así entiende todo el panorama de mi vida. Claro. Todo el panorama de mi vida. Entonces, mucho de quién eres es por tus papás. Entonces, yo estoy muy agradecida con ellos, la verdad. Y fue bien importante para mi psicóloga, platicar con ellos, conocerlos, convivir con ellos, y de ahí ya hemos forjado una relación muy linda, y mis papás no es como que van cada semana como yo, pero de repente cualquier cosa, ella está al pendiente, y es más, a mis papás ni les cobra. Les digo, oye, ¿qué hicieron ustedes? Porque a mí no me cobran, quiero que no me cobre como ustedes, ya sabes. Este, pero si veo a alguien sufrir, bueno, muchas veces no me siento calificada para ayudarlos, porque depende, si, ay, estoy sufriendo porque mi novio no me quiere. Bueno, ahí sí tengo, este, master degree. Ahí sí, te puedo ayudar. Espérame tantito. Todo pasa. Relájate. Cálmate, tóxica. va a venir el que sigue y se te va a olvidar el que, por el que estás llorando, relájate, ya sabes. Pero hay temas que van mucho más allá, que son mucho más profundos, temas que yo no, no me siento capacitada. Entonces, tal vez le digo, mira, te regalo una sesión. Toma, te regalo, ve. Y hay gente que conecta, como dices tú, hay gente que, pues sí, platiqué, pero no, ah, muy respetable. La intención estaba ahí, ojalá te sirva. ¿Sí me entiendes? Sí, yo creo que hay gente que conecta de diferente manera. Yo también he hecho el salvavidas y he querido salvar amigas mías o amigos míos y los llevo a seminarios y los siento al lado y de repente veo que les vale, se salen al seminario y pues uno sufre y al final he tenido que let it go también y decir, bueno, yo, 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 pues yo puse la herramienta aquí. La intención fue buena. Exactamente. Que eso es lo que cuenta y si a ellos no les funcionan, pues ya habrá alguien que sí les llegue o los intentes salvar. Y que cada quien le llega como, como que su tipo de terapia y lo que ellos realmente los hace, los hace sanar, ¿no? Oye, tengo a mi mejor amigo en México que lo amo y que él es mi terapia también. O sea, hablar con él para mí es, o sea, sabroso, ¿no? Pero él me platica de unas terapias que tiene que eso, la verdad yo no creo nunca tomarlas. O sea, yo le digo, tú estás loco. Le dije, yo no comparto contigo porque él es también de buscar alternativas y conocerse y explorar y sanar y, pero él dice que hay unas terapias que son guiadas obviamente por profesionales, pero que te drogan. Las que te tomas, ¿cómo es que se llama? Ayahuasca. Pues, sí, y otras cosas, ¿no? La verdad, como no soy experta en el tema, la verdad, me dice los nombres y yo, ajá, ajá, ok, le dije, pero estás bien, no te vayas a volver adicto, no, 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 es con esta persona y te va guiando, pero dice que él ha sanado muchas cosas a través de esa terapia, por ejemplo. Yo he escuchado, no soy muy informado tampoco, pero sí he escuchado que el ayahuasca, eso, ajá, te permite como conectar con diferentes planos terrenales y sanar diferentes cosas. Y que él se ha visto de niño llorando, entonces entiende que ha logrado entender muchas cosas de los traumas que tiene hoy, de dónde vienen y por qué, y el exacto momento donde sucedió ese trauma, o sea, a partir de eso surgió ese trauma. Entonces, la verdad es que yo digo, qué bueno por él, a mí me daría miedo hacer una terapia así, a mí. Sí, yo también. Porque en mi vida he probado algo de eso. Sí. Entonces, como que no. Pero, bueno, ¿cada quién? A mí también las regresiones me dan un poquito de miedo. Sí, a mí también. Lo que me encanta es que, o sea, guapa, exitosa, mamá, o sea, extremadamente amada y querida por todo mundo, y que estás normalizando algo tan cool y tan padre que le ayuda muchísimo a la gente que de pronto nunca ha estado en una terapia o le ha tenido miedo, o tiene creencias limitantes acerca de la terapia y que, que pues lo estamos normalizando también porque creo que la gente le hace falta esa, esa manita ayuda de hasta un amigo. Porque yo creo que los amigos también influyen mucho en nuestra personalidad. Si tienes un amigo tóxico, pues tú. Agua. Agua. Bloquea lo del WhatsApp ahorita. Pero un amigo que realmente te inspire, te, te empuje a ir tras tu felicidad, ¿no? También yo creo que, que te ayuda mucho. Sí, es importante, es importante para ser, ¿sabes qué? ¿Cuántos casos hemos escuchado de gente que está sufriendo por dentro y pero por fuera no lo ves? Sí. O sea, tú estás hablando y dices, ay, qué persona tan buena onda y qué feliz, y luego te enteras de que está viviendo un infierno por dentro. Robin Williams decían, ¿te acuerdas? O sea, hacía feliz a todo mundo con sus películas y terminó quitándose la vida. Imagínate. Entonces, ahí, de ahí yo creo que la importancia que estemos hablando de este tema, porque nunca es tarde para pedir ayuda con quien tengan cerca. O sea, a lo mejor dices, no quiero gastar en un psicólogo, ¿qué? O sea, ¿qué persona crees que te va a poder ayudar? ¿Con quién te, el, el simple hecho de poderte desahogar con alguien que confías, te puede salvar. Sí, es llevarte, es como el, yo creo que, que las terapias de cualquier tipo, obviamente siempre de la mano de alguien que tenga la experiencia, ¿no? Claro. Porque ahora todo el mundo es coach también y todo el mundo es like coach por las redes y te doy una. aguas. Aguas, aguas, por favor, porque eso no, tienes que ir hacia adentro y sanar hacia adentro, pero, pero que son alternativas padres que, que nos ayudan de verdad a conocernos. y yo creo que para conocer una pareja, eh, hace rato me preguntaban como que, ¿cómo manifestaste el amor de tu vida? Y literalmente fue en terapia, porque estaba como repitiendo patrones. ¿No has hecho tu carta? ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, sí. ¿Tú también? Mi cartita, la que te digo que hice para pedirla, la decretada. Yo también, pero fíjate que cuando lo hice, yo estaba haciendo una y era muy de afuera, muy ego, todo, ¿no? de afuera, y, y pues el terapista me dijo, en el lado izquierdo, pon exactamente todo lo que quieres en tu pareja, exactamente los valores de adentro hacia afuera, ¿no? Cuáles son sus prioridades, y del lado derecho vas a poner, ¿en quién te tienes que convertir? Para atraer a esa persona. ¡Ah! Y eso lo cambió todo, porque tuve que hacer un trabajo de, yo, ¡ah! Bueno, todo esto, y me di cuenta que tenía que hacer un trabajo de tres años, hasta manifestar al amor de mi vida, que estaba alineado con esa nueva versión de mí. ¡Claro! Entonces, a veces tendemos a culpar, o las relaciones, o no funciona, y a veces tenemos que hacer un trabajo, exactamente. Una relación es de dos, ¿sí? Mira, cuando hice mi cartita, no me dijeron de que, ¿qué voy a cambiar yo para encontrar a esa persona? Pero tiene lógica, totalmente. te ayuda, estoy seguro que, que pues, es una herramienta que le puedes también enseñar a tus hijos en el futuro. Claro, a trabajar en crear esa mejor versión de ti, porque siempre hay algo que mejorar de nosotros, para poder encontrar a esa media naranja, mejor versión de ella. ¿Toda esta parte tuya, tu carrera, la has manifestado? Hablas de manifestar las cosas. Sí. ¿Todo lo que has logrado? Fíjate, el inicio de mi carrera no fue decretada, yo creo que fue del destino de la vida que me quería traer para acá, porque yo nací en una familia de Guadalajara, muy tradicional, mis papás, pues no tienen que ver con el medio artístico, mi papá en el medio del fútbol, pues, pero, pero pues normal, ¿no? Entonces, cuando se me presenta la oportunidad de hacer una portada de una revista en Guadalajara, de alguien famoso, que era Rafa Márquez, jugador de fútbol, y yo, salimos en la portada, y, y de ahí me invitan al concurso de belleza de Jalisco, fue así de, ay, yo estaba estudiando, no, no fue de que yo quiero ser Miss, yo toda mi, o sea, sí jugaba a ser Miss con mi hermana y mis primas, sí jugaba, pero no fue de, ay, yo algún día quiero ir a Miss Universo, o sea, no, y, y cuando no tienes el, o sea, por ejemplo, ahorita con mis hijas, ven a su mamá y que conduce tal, y que conduce otra, y van al evento y tal, y la alfombra roja, o sea, podría entender que una de mis hijas se quisiera inclinar hasta este mundo, porque lo está viviendo y lo está palpando, pero en mi casa yo no tenía a nadie cercano en el medio artístico, entonces fue de verdad Dios y el destino que me trajo para acá, entonces hago esa portada, me invitan al concurso de belleza, y yo estaba estudiando ciencias de la comunicación, y dije, bueno, de alguna forma tiene que ver con mi carrera, voy a ver cómo se hace un programa de televisión, voy a, pues, aprender cosas nuevas, conocer gente interesante, ¿por qué no? ¿no? Pero yo entré así, con esa mentalidad de, voy a conocer, es parte de mi carrera, estoy de vacaciones, voy a ver de qué se trata eso. Sorpresa total. Sorpresa te da la vida, que gané el concurso de Jalisco, luego me tocó irme a la Ciudad de México, a prepararme para Miss México, pues, este, que yo también estaba de que, wow, gané, bueno, ok, ahora acá, pues, es igual, pero más grande, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto, y yo, yo fui siempre con la mentalidad, siempre, pues, mis papás me inculcaron a ser una persona que valora las cosas, una persona sencilla, que trata bien a los demás, pues, eso lo traigo de familia, ¿me entiendes? Entonces, nunca fue de, ya llegó la reina, quítense todas, porque, no, 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 no. Entonces, yo ahí, pues, no sé, traté de pasármela bien, de conocer gente, y luego, sácatelas, que me toca ganar, para prepararme después para Miss Universo, ¿no? O sea, ahí sí como que dije, ah, no, ya esto sí es real, o sea, ya no estamos jugando de que, ay, vamos a conocer cómo se hace este programa, porque ya era Miss Universo, ya estoy, o sea, estoy representando a mi país, Y yo me imagino que las enseñanzas de tu mamá, del perfeccionismo, del enfoque, de la dedicación, eran lo que te mantenía escalando y creciendo. Ah, cien por ciento, y cerquita de ellos, porque si yo no estuviera cerquita de mis papás, no hubiera llegado hasta donde estoy, ¿no? Entonces, eh, pues ya, llegué a Miss Universo, me tocó aprender una de las lecciones más grandes de la vida, porque la lección más grande, ya la hablamos, fue de la pérdida, del superar una pérdida como la que perdí con mi hijo, pero, el, el, yo, una vez que me meto la idea de algo, pues, muy perfeccionista, trabajo para lograrlo, me enfoco, entonces yo estaba de, quiero ser Miss Universo, ya estoy aquí, voy a ser Miss Universo, ¿no? Entonces, la vida me enseñó que no, no, no todo lo que quieres se va a hacer realidad, entonces Diosito me puso la más, pero aquí estás, no las puedes todas, mi hijita, yo ya me sentía Miss Universo, eh, me sacaban como las tres favoritas en el New York Times, en Puerto Rico, cuando me tocó participar allá, y, y yo ya soñaba así de, las diez finalistas son tal, 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 la, la décima fue Puerto Rico, o sea que, no, la novena fue alguien más, y faltaba Puerto Rico, yo sabía que Puerto Rico, Denise Quiñones, es espectacular, claro que iba a estar ahí, entonces dicen, claro, Puerto Rico, y yo, México, no se habrán confundido, no se está México, o sea, me puse a llorar en el escenario, horrible, así que oso, o sea, entiéndeme que yo a mis 20 años, nunca había conocido el fracaso, porque te digo que cuadro de honor abanderada, así que sea, y llego a Miss Universo, ya, yo gané Jalisco, gané México, y dije, Miss Universo, claro, quítate que ahí te voy, y cuando no me toca hacer, fue de, o sea, lloré mucho ese día, toda la noche lloré, y este, pero si al día, el novio que tenía en ese momento, me dice, aunque el mundo no te declare, es un Miss Universo, para mí, tú eres todo mi universo, ok, está bien, gané, espérate, y un amigo me dijo, para atrás ni para tomar vuelo, qué bien, entonces fue así como despertarme al desierto, ok, no gané ya, ni una lágrima más, o sea, eso no te, no te quedaste deprimida en el hueco, una noche, wow, al día siguiente fue, ok, ya, me desperté en Puerto Rico, ya libre, porque antes era de que todo, teníamos que hacer lo que nos dijeran, ya puedo comer, estaba muy flaquita, de hecho, muy mal que no comí tanto, entonces, me desperté y fue de, ¿qué sigue? entonces ya que sí, ok, voy a regresar a México, voy a estudiar actuación, porque quiero ser actriz, y quiero conducir, y no sé qué, y empecé a trabajar, siempre viendo hacia adelante lo que quería lograr, ya sabes, entonces, pues sí, la vida, después de eso, que el destino me llevó a esto, sí, implicó mucho trabajo de mi parte, el mantenerme y estar y luchar por lo que quería hacer, luego llegaba, quiero hacer esta novela, quiero hacer una novela con Carla Estrada, hice un casting, no te quedas, otro casting con Carla Estrada, no, no te quedas, la tercera, tampoco, creo que la cuarta, el cuarto casting para Carla, fue cuando me quedé y cumplí el, ese, este decreto que yo hice, de trabajar con Carla Estrada, en una novela de las nueve de la noche, creo que fue hasta el cuarto casting, entonces. Pero me encanta que hables de esto, porque estamos, estamos inundados en las redes sociales, de que todo se logra rapidísimo, de que la suerte, de que pones un post, y ya tienes millones de seguidores, y este es el trabajo real, y por eso, una carrera tan larga, tan exitosa, y que ha perdurado en el tiempo, ¿no? Y que tengo que decir, de que tenemos muchos amigos en común, y tienen todos algo, en común contigo, que dicen que eres espectacular, que eres humilde, que eres la mujer más dulce, que eres la mejor mamá, o sea, de verdad, es dejar esas huellas, que a veces un post, o un TikTok, o millones de seguidores, no nos dan, y me encanta poder, poder contar con esta maravillosa plática, porque creo que todo el mundo, se va a poder contagiar, de tu belleza interior, ay, gracias, gracias por las porras, ya me, ya me, gracias por estar tú aquí, feliz, perdón por tanto golpe de micrófono, como ven, hablo mucho con la madre, pero no, feliz de poder compartir contigo, de abrirme, de si a alguien, le sirvió algo, de lo que platicamos aquí, ya con eso me voy feliz, espectacular, espectacular, gracias más bien, por platicar así, tan abiertamente, feliz, de verdad fue una plática, o sea, a mí se me olvidó, que estábamos aquí, ay, mi amiga, aquí le voy a contar, a mí, a mí, a mí, a mí,